¿Qué pasa con el municipio de Tijuana? Sin embargo, si quitamos estos temas, la marcha se llevó a cabo de manera ejemplar y eso sin duda como mujer me congratulo de mis congéneres y de todas esas mujeres que de manera libre salieron a marchar a exigir una vida libre de violencia. Ciertamente las pintas con agua y jabón se borran, pero la vida, la muerte de una mujer asesinada, de una madre buscando a su hija o a su hijo, eso no se borra jamás. Entonces, pues nosotros ya y de manera inmediata también nos comunicamos con Imos, con CIDURT para restablecer los inmuebles que se hayan visto afectados, fueron relativamente pocos, y apoyar al ayuntamiento en caso de que lo considere necesario. Hasta el momento los reportes que tenemos, como bien comentas, no fueron muchos, fueron temas aislados, lamentamos evidentemente que ocurran este tipo de situaciones, pero sí reconocer la organización y la manifestación tan organizada y como miles de mujeres bajacalifornianas de manera libre, autónoma, salieron a exigir una vida libre de violencia. Gracias.